¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de BarbieGTA y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta semana temática de juegos gratis de Android. Juegos de aventuras. Con aventuras pues son estas, me refiero a estos pequeños jueguecillos en los que vas avanzando y yo qué sé, haciendo algún mini puzzle o luchando contra algún enemigo... no sé si me explico, de aventurillas. Y aquí tenemos un juego que estéticamente es realmente precioso. Es ultra mega kawaii, es la cosita más dulce que te puedes echar a la cara. Es Light Away para Android fijo, para iOS no lo sé, en este caso no me he informado. Error, error por mi parte. Pero es una pocholada este juego. Vale, yo ya estoy avanzada porque he jugado en el móvil. Va pegando, es que es mi bicho ballena este, va pegando el suelo. A ver cómo os lo explico. Claro, yo he estado jugando en el móvil, pero resulta que este ya se guarda automáticamente en la cuenta de la Play Store y lo puedes jugar en varios sitios. A ver cómo os lo explico. Somos esta niña, ultra kawaii. Vale, que un día pues nos encontramos a un bichito del bosque. Son esos bichitos que flotan. A ver no sé si se puede ver bien. Es este bichito de aquí. Vale, es como este bichito de aquí. Eran bichitos que vivían en el bosque y de repente la oscuridad se cernió sobre ellos. Y esta niña se encontró un bichito de estos que estaba en las últimas. Y le dio un bichito. Y un bichito, sí, un bichín. Y este bichito pues le dio esta vara que lleva. Vale, esa vara que lleva. Y para ayudarnos en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad tenemos esas pequeñas hadas. Vamos a ver si... Vale, esta es la niña. Esta soy yo. No, esto es el bicho gordo que se unió más tarde. Mira, sí, aquí tenemos. Empezábamos con una sola hada, pero avanzamos un poquito en la historia y se nos unen hasta tres hadas. La del valor, la de la bondad y no sé qué más. Vale. Estas son nuestras tres hadas. Y la niña la vamos subiendo de nivel con esas esquirlas que tenemos debajo de la vida del monstruo. Ahí tenemos... Yo qué sé, esquirlas de estas que no sé muy bien cómo llamarlas. Pues con eso vamos subiendo el nivel de la niña. Se sube... A ver, soy nivel 75. Llega un momento en que se gana un montón de bichas de estos y se van gastando al principio muy poquitas y ahora 290 para ir subiendo de nivel. Vale, pues vamos subiendo de nivel a la niña y dependiendo de las misiones, pues llega un momento en que digamos que cambiamos de escenario, ¿no? O sea, cumplimos una misión y cambiamos de escenario. Pero cada 10 monstruos que lo tenemos ahí en la esquina superior derecha, tenemos un boss. El boss cada vez es más fuerte y hay que derrotarlo en un límite de tiempo. No nos ataca, simplemente hay que pegarle. Por lo tanto, cuanto más nivel tengamos y más fuerte sean nuestras hadas, más daño lo haremos. Además, también, llegado un momento de la historia, se nos une la ballenita esta. Y ahora os explicaré lo que pasa porque me está indicando aquí que ahora voy a utilizar magia y no me deja seguir avanzando. Esto es nuevo. Vale, ahora somos suficientemente fuertes como para aprender nuestro primer hechizo. Vale, este es nuestro primer hechizo. Ok. Bueno, encuentra un buen momento para hacerlo. ¡Ala, cómo mola! Vale, pues eso. Llega un momento de la historia, creo que es cuando superamos nuestra primera misión. De hecho, ahora la misión siguiente que tengo es llegar a la etapa número 20, estoy en la 18, ¿eh? Cada 10 mini monstruitos es una etapa y el boss, ¿no? Bueno, pues llegado el momento se nos une el Lumi Lanter, que es este bichito, este bichito de aquí, que lleva como una hierbajos, como una ballenita luminiscente. Ok, pues se nos une y lo mismo le podemos aumentar, porque va disparando, va disparando bichitos. Le podemos aumentar, yo qué sé, ¿cómo llamarlo? La fuerza de cada bichito, ¿no? O sea, el nivel. Y comprar nuevos, porque empezamos con uno y luego, pues según ganamos... Vamos a llamar los Pempis, que es más fácil. Según ganamos Pempis, pues podemos ir comprando más. ¡Es que de hecho el juego va jugando solo! Bueno, al boss sí que hay que darle, ¿vale? Al boss sí que hay que darle, porque si no... ¿Veis? Aquí nos dan, creo que son 30 segundos o algo así, ahora me quedan 20. No es difícil. Ahora, y estamos ya en la etapa 19, aquí sí que vayan pegando... Mira, pégale, que vayan pegándole solo, mientras yo sigo explicando. Pues eso, que le podemos... Por ejemplo, aquí le aumentamos el nivel 4. Sweet Glow, ahí está. Vamos aumentando el nivel. Aquí también aumentamos el nivel. Algunos que gastan un montonazo. Será porque son más poderosos. Subimos aquí, Lear Illuminati. Bueno, subimos, subimos, subimos. Y para evolucionarlo, sí que hay que gastar Pempis de verdad. Tienen micropagos en plan de esos de Pempis. Estas son... Lumis, que son los bichitos estos, que podemos ir abriendo pues según avanza el contador. Este creo que es uno por día y a veces ves un vídeo y puedes abrir uno extra y cosas por el estilo. Y te dan gemas, te dan cristalicos o te dan una nueva vara o algo así, no sé. A ver... Lumis, Idre, Estrada... Vale... Si vemos un vídeo nos dan un 50%. Estas son las Lumis que han ido recogiendo por ahí los bichos. Madre mía, 88.000. Casi nada. Bueno, la magia que la acabamos de ver. Estas son piedras que es la que me dio mi primer Lumis de la botella. Esta es mi vara. Para subirla a nivel 2 necesito una segunda vara, ¿vale? Que nos dan recompensas por aquí, por ejemplo. O, pues, según avanzamos, también nos pueden dar recompensas, ¿no? Esto es para comprar. Esto es la tienda, que se nos desbloquea a nivel 20. Los cofres, que supongo que nos irán dando cosas y nos pueden dar también varas. Bueno, y estos son los logros, ¿no? Todos estos juegos siempre tienen logros estos para que vas cumpliendo. Yo nunca le presto mucho caro. Se va haciendo solo. ¿Vale? Y ya está. Y tenemos Light Up, que podemos gastar nuestros poderes para restaurar la luz de Face, ganando Aerolitas, que se pueden usar como piedras de invocación. Se desbloquea al nivel 650 de la chica, ¿eh? Anda que no nos queda niña. Bueno, yo voy a subir un poco más. Más 10. Ah, aquí subimos directamente ya más 10 niveles, ¿eh? Nos dan a escoger ya directamente para subir más 10 niveles. Mira, un extra. Llevo un momento en que subimos mucho de nivel y nos van a dar la opción de escoger uno de estas cosas, que es para subir, para potenciar al hada roja, al hada verde o al hada azul. En este caso, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, en este caso la roja nos va a dar más Stardust, ¿vale? Es polvo estelar. O sea, los Pempis es polvo estelar. Nos va a dar un 5% más de polvo estelar. La verde, en este caso, pues aparte del Flare, que es el daño, este, pues nos va a dar más 10% al crítico. O la azul, que nos va a dar velocidad. Pues creo que nunca he gastado velocidad, así que vamos a por ella. Además, llegó un momento en que podemos hacer un ataque especial, ¿vale? A ver si me sale. Quiero decir, a ver si lo relleno para poder hacerlo. Pues es que va avanzando solo esto. Mira, hemos llegado al nivel 20, que era la misión que teníamos y nos dan como recompensa un cofre. Sí. Vale, tenemos este que es gratis. Vale, vamos a abrirlo. Tenemos un 50% de personalidades que nos den una vara. Y nos va a dar un Light Stone, una piedra de luz. Ahí está, ¿vale? Ese, ese, de esto, es el ataque especial. A ver, es que no se ha visto bien. Vamos allá. Vamos allá. Venga, a ver si sale. Claro, es que se va rellenando una barra ahí abajo, ¿lo veis? Es la barra azul. Es cuando se rellena. Mira, contra el boss. Ahí está, ¿eh? Ese es el ataque especial. ¿Esto qué es? ¿Esta qué es? Vale, muy bien. Pasé muy bien. Hay cosas que yo todavía no las entiendo muy bien, pero bueno. ¿Qué noticia? Mira, que podemos comprar esta. No, no me deja. ¿Por qué no me dejas? Ahora, porque no estaba dando bien. O porque estaba luchando contra el boss. Que también es posible. Bueno. Pues nada, es esto. Ahí, aquí, a ver. Ah, ya puedo pedir esto. Strawberry. Una fresita. Berry blue. Ah, vale, son... Para cambiarnos... Gemas. Quizás gemas. No sé muy bien dónde se miran. Me ha cambiado el vestido. Vale, eso es para cambiarnos el vestido. Y la tortuguita esta, ¿qué hace? No lo sé, pero es súper kawaii. Bueno, como veis, es súper adorable. El juego es muy sencillito. Quizá demasiado sencillito. Quizá peca de demasiado sencillo. Mire, cuando sale por aquí... Un ave fénix, hay que recogerla. Que nos da cositas. Boss. Expel Umbra. Al de estos 50. Vale, estamos en el... Bueno, ahí nos marca 21 de 50. 22 de 50. Vale, 50 bichos. Tenemos que derrotar a 50 bichos de estos. Vale, vale, vale. Voy a mirar aquí por aquí. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos este. Tenemos alguno más, ¿no? Todo bien. Vale. Bueno, ahí si vemos un vídeo nos dan una vara de esta. Créditos... ¿Qué es esto de cotaje? Ah, sí, mira, aquí. Para cambiarnos el traje. Qué mono. Accesorios. Y al pelo. Ah, vale. Atentos porque el Berry Bloom nos da un... O sea, cada nuevo equipamiento nos da cosas. En este caso esto nos da un 2% más de cristales de estos. Y el vestílico este también. Así que ya tenemos un 6% más de probabilidad. O sea, un 6% más de cristales. Vale. Qué mono. La Lumidiaria. Si nos seguimos nos dan gratis cristalicos. Estadísticas. Bueno, esto es todo lo que hemos hecho. Ahora, bueno, a veces salta algún anuncio. A veces puede saltar algún anuncio. Pero creo que es... Mira, otro cenis. No. Que me gastaba 50 cristales. ¡Hala! Mira, mira, mira un tocho de estos. Es uno raro. Y nos da un montón de cristales. Bueno, de polvo estelar. Así es más rápido. Vamos así. Como el Google Google. Aquí hay experiencia del Google Google. En hacer tap. Eso es hacer tap y demás son tonterías. Toma ya. A ver aquí qué pasa. Mira, tenemos 103. Pues podemos comprar el bicho este. Que es nivel 1 ahora mismo. Pero claro, es que yo aquí gasto cosas. Pero siguen apareciendo más, ¿eh? Es que no tiene fin en la ballena esta. Vamos a subir un poco de nivel. Al máximo ahí. Venga, vamos a derrotar a los 50. Pues lo dicho, es muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito. Vale, súper sencillito. Pero es adorable. Es muy adorable. Quizá, lo dicho, se pasa de sencillo. Pero es tan kawaii, tan bonito de ver. Y bueno, pues para jugar un ratito está bien. A ver qué pasa por aquí. Ah, tenemos un nuevo accesorio. Muy bien. Me parece muy bien que tengamos un nuevo accesorio. A ver, a ti qué te pasa, Fénix. Ahí está. 49 y... ¡Tachán! Misión completa. Y nos dan cristálicos estos. ¿Cómo se llamaban? Runas. No. Vale. Estas las podemos equipar. Vale. Sí, 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 sí. Se nos equipan a nuestra vara, ¿vale? Pero cada vara tiene una... Tiene formas. Entonces, solamente podemos equipar las piedras de esa forma. Ah, ya lo entiendo. Claro, no lo entendí. Ahora ya lo he visto. Ahora ya lo he visto. Pues nada, y así te puedes pasar una tarde entretenida. Porque es que además... Es que es tan mona. Fijaos, ya tengo otra vez 100.000 polvos estelares de estos. Es que llevo un momento en que ganas un montón. No me extraña que te piden nivel 600. Mira, vamos a subir el nivel. Ahí tenemos. Pues en esta ocasión... Va, alasé. Me da lo mismo que la roja. Pero me hacía ilusión. Porque la roja ya la he cogido varias veces. Vale, al máximo. He gastado todo lo que podía gastar en ese momento. Tiki, tiki, tiki. Eh, se arrelentó ahí un poquito. Tiki, 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 tiki. Vale, la magia se recargará. Toma. En 8 minutos. Ya tengo las hadas ahí puestas en triángulo. Y es que ya he gastado todos. Y ya tengo otra vez 100.000. Es que lo he dicho. Llega un momento en que se gana un montón. Claro, que también te piden un montón. Llega un momento. Tap o un fénix. Vale, ahora nuestra próxima misión es... Hacer tap. Eh, clic. Pulsar. Encima de los fénix. A 5 en total. Y llevo uno. Vale. Vamos a olvidar la tienda. Vale, tenemos un cofre gratis. En unos 8 minutos. No, en unas 8 horas. Perdón. En 8 horas. Un místico. Gastando 500 diamantes. Un divino gastando 1500 diamantes. Toma ya. Casi nada. Y esto pues para comprar diamantes. Como no. Y esto. Ah, mira. Para transformar a nuestras hadas. Ah, qué mono. Para ascender al Lumi. Vale. Pues eso. De ahí se alimenta el jueguecillo de esos... De esos micropagos. De comprar objetos. Pero lo bueno es que... Ah, bueno. Y de algún anuncio que va saliendo de vez en cuando. Pero no salen muchos anuncios, eh. Porque todo el rato que llevo jugando. Creo que me ha aparecido el de ahora. Y uno... Dos. Creo que como mucho dos me han aparecido. Bueno. Ultra kawaii. Y así podría seguir, eh. Porque me parece mentira. Pero te enganchas aquí a darle golpecitos. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí. En este punto. Como veis. Es un juego ultra kawaii. Súper dulce. Mega adorable de ver. Muy sencillito. No ocupa mucho tampoco. Porque la tablet esta. Yo la tengo bastante limitada de espacio. En comparación con el móvil. Y tengo instalados tres o cuatro jueguecillos de estos aquí pendientes. Normalmente yo lo puedo tener uno o dos. Así que... Y uno de ellos es el Dragon Ball Legends. Este que ocupa bastante. Es que yo creo que era el Google World. El que ocupa mucho. Ah, y el de Cookie Run también. Lo tengo también. Bueno, chicos. Pues eso. Que... Excepto el jefe. Pueden ir luchando yo solo. Pueden ir luchando yo solo. Y es... Es muy dulce. Es muy... Es muy mono. Y... Parece mentira. Pero te enganchas. Como siempre. Espero que os haya gustado. Esta recomendación. De este juego. Gratis. Free to Play. Para Android. Para iOS. No lo sé. Para Android fijo. Eso. Es Free to Play. En nuestra semana de juegos de aventura. Que espero que os haya gustado. Como he dicho. Gracias por vernos. Nos vemos. En próximos videos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.